La fiscal Eliana Travers entendió que no existen elementos objetivos suficientes para imputar al intendente de Colonia por los delitos de abuso de funciones, concusión y abuso sexual. La causa se había iniciado a pedido del fiscal de corte Jorge Díaz, luego de que se viralizaran audios de una conversación entre Moreira y la Edila María José García, en las que el intendente le pedía tener sexo a cambio de la renovación de pasantías a terceras personas. Según la resolución de la fiscal, la conversación fue más larga de lo que se compartió públicamente y demuestra un vínculo de confianza mutuo. Hablan de varios temas y en el tráfico de llamadas se encontraron varias que parecían habituales entre ambas partes. La fiscal entiende que no hubo engaño, sugestión o mentira, ni tampoco Moreira generó en García miedo a la autoridad o coacción moral. Tampoco se encontraron actos arbitrarios en el sistema utilizado para la renovación de pasantías que pudiera causar un daño a la administración o a particulares. García solicitó la renovación e ingresos de pasantes a otros jerarcas y éstas no fueron concedidas. Finalmente, la fiscal indicó que no encontró elementos para imputarlo por abuso sexual y o acoso, ya que los presuntos testigos de estos hechos, que mencionó la propia García, no manifestaron haber visto u oído conductas relacionadas. En ese sentido, el dictamen aclara además que de la conversación telefónica que se viralizó, no es posible inferir violencia o abuso de poder.